Se nota su mirada diferente Se nota su forma de hablar Se notan sus gestos inocentes Se nota es superior a los presentes Y también se nota su ternura Y también derrocha mucha dulzura Y también contagia su felicidad Y supera con creces a los demás Síndrome de qué, síndrome de qué Síndrome de nada, síndrome de nada No hay síndrome de nada en mi opinión Lo de Down es de la vida otra opción A veces nos sorprende su inteligencia A veces nos asombra su inocencia A veces es un niño Más tarde un hombre Y no hay nadie que lo admire Y que no se asombre Entonces he llegado a la conclusión De que es únicamente corazón todo corazón No mires a nadie por su aspecto Admíralo por su inteligencia Y por lo que haya hecho Síndrome de qué, síndrome de qué Síndrome de nada, síndrome de nada No hay síndrome de nada en mi opinión Lo de Down es de la vida otra opción Síndrome de nada, síndrome de nada Síndrome de qué, síndrome de qué Síndrome de nada, síndrome de nada No hay síndrome de nada en mi opinión Lo de Down es de la vida otra opción Se nota su mirada diferente Se nota su forma de hablar Se nota... Se nota...